Amigos de Dos en Línea TV, muy buenas tardes, estamos en la recepción de gala del Pan American Food Festival en su sesión del dos mil diecinueve, el Pan American Food Festival que promete ser un evento espectacular al diecisiete y dieciocho de agosto en Dandas Square Young y Dandas Square. Así que los esperamos porque va a ser un par de días divertidísimos con música, con folclor, con comida deliciosa, con artistas, con grandes invitados, personalidades, chefs muy importantes que nos van a dar presentaciones México, Ecuador, Cuba, Panamá, Venezuela, Hawái, tenemos muchos invitados, así que los esperamos este diecisiete y dieciocho de agosto el fin de semana en Dandas Square. ¡Gracias!